Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Ustedes se acuerdan de la película, famosa película de Tronchetoro, que se llamaba la directora, baja un poquito aquí el audio. Tronchetoro. Tronchatoro. Tronchatoro y Matilda. La niña inocente que fue al colegio de Tronchatoro y esta directora maligna, endemoniada, J. Sí, claro. Matilda Tanzana, tipo La Venenosa, en Pueblo Nuevo, así mismo era, así mismo. Que tenía poderes especiales. Sí, especiales, que movía la vaina con la mente y qué sé yo cuánto. Pues bueno, este fue el concepto que utilizó Karol G para Halloween de representar a Matilda y estaba Daiki, Daiki Gamboa, que también hizo el papel de Tronchatoro. Sí. Tronchatoro. Vamos a ver ahí algunas imágenes de cómo personificaron ellos este momento de la película. Póngame a Daiki arriba, que hay un video de él ahí bien chévere, para ver el momento donde Karol G y Daiki, bueno, exactamente ese video donde ellos están ahí los dos. Donde se ve la personificación que los dos hicieron, pero hay un videíto donde ellos representan hasta el audio, hacen como el lip-sync del audio de la película. Que llama mucho la atención porque a mí me llamó la atención de que fuera de esta manera porque la gente siempre espera en Halloween que sea algo extravagante. Claro, tenebroso. Yo estaba esperando que Karol G saliera vestida de una culebra, de qué sé yo, de un ángel de la muerte, de una vaina así, Halloween es travagante. Claro, está trípico. Otavino Killo, un zombi robó, la venenosa vino de una cosa ligada. No, no, de otra vaina. De una... ¡Ey! Ay, no. De, ¿cómo que se llama? De un estudiante parisino. No, de una actriz porno. De una actriz porno. Hay películas. ¿Vimos que esas películas sí? Claro, claro. Sí, claro que sí. Yo vine de Nerds, pero usted espera un disfraz de Halloween, que es lo que nosotros acostumbramos a ver. Pero en este caso, vamos a ver ahí un pequeño fragmento del video, profesión, que usted pueda colocar la personificación de Daiki Gamboa, que es el mejor amigo de... Bueno, se parece, sí, alto, ese mismo, ¿viste? Y Karol G, tipo Matilda, muy muertecita, muy puertecita. No, Karol G está representando a Amanda. Amanda. ¿Es Amanda? ¿Amanda quién? La compañera. Ah, la compañera. Sí, la compañera de Matilda. Ah, ok. Yo pensé que era Matilda. No, no, no. Tengo que ver la película de nuevo, entonces. Sí, por favor. Ah, ok. Amanda, la niña, la niña. Adelante, JJ. ¿Qué te pareció a ti esta personificación, JJ? Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. Siendo objetivo, la personificación, los vestuarios, el maquillaje, todo quedó bellísimo. Me gustó mucho. Sin embargo, yo esperaba más de Karol en esta oportunidad. Esperaba un disfraz más extravagante, más macabro, más sombrío. Y no me lo dio. Esa fue la escena que personificaban. La escena que personificaban fue esa. Sí. De Amanda, Rubita, Dulcecita, ¿verdad? Sí. Dulcecita, Flotru, lulu. Exacto. Que fue la escena que... Yo estaba confundido, pensé que era Matilda. No, no. Matilda tiene el cabello corto, pelo negro, utilizaba un lacito. Sí, sí. Pero estuvo bien. Pero yo esperaba algo más tenebroso. Ustedes saben. A mí me gustó. Sí. Realmente, me gustó porque veo... ¿Qué te gustó? Sí, me gustó. Coño, corazón está lloviendo aquí hoy, mano. Sí, me gustó porque es que ya, Karol G, durante todo el año ya ha dado demasiado de qué hablar. Mucho traje extravagante, mucha foto espectacular. Y que en esta ocasión quizás ella le bajara un 2 y se disfrutara más lo que es convivir esta experiencia con su amigo. Pues me parece espectacular. Y sé que también esto le trajo muchos recuerdos a ellos dos de su niñez y de estas cosas. Pero realmente me encantó. Yo te digo algo. Yo creo que en esta ocasión... Ota, ¿usted disfrutó de esa película en su niñez? La llegué a ver. Sí. Sí, la llegué a ver, pero no es de mis películas favoritas. Yo, porque yo vi muchas películas. Estaba el niño este que se perdía en Nueva York, ¿cómo se llama? Con los dos ladrones. El pequeño travieso. El pequeño travieso. Estaba Ricky Ricón. Ricky Ricón. ¿Qué era esa clásica? Matilda. Sí. Había varias películas. El bebé que se pierde y sale una vaina y los tigres destruidos y el bebé arriba en una torre. El diablo, qué jablador, hermano. Esas eran las películas de esa época. Exageraron. Qué exagerado, sí. Si eran exagerados. ¿Te acuerdas de esas películas? Nunca le pasó nada al muchachito. Y uno era más pendejo que se ponía dos horas a ver a un bebé cateando por la ciudad. Coño, mano. Y nunca le pasó nada. No. Si iba a caer una vaina y le caía el que venía atrás. Sí. ¿Eh? Tipo Tommy Jerry esa personificación. Tipo Tommy Jerry, exacto. Pero estuvo bien. ¿Eh? ¿Te gustó? Sí. ¿Cuál te gustó más? ¿La de Faye o la de Carol? Evidentemente la de Carol porque la de Faye todavía no comprendo el objetivo. A mí me gustó la de Faye. Me gustó la de Faye porque siento que él se identificó bastante. Que él se sentía cómodo con ese disfraz. Sí, demostró su identidad oculta. Ahora bien, ahora bien. Esto trae realmente una reflexión del tipo de... ¿Cómo decirte? Yo no sé de qué... No me acuerdo de qué se ha vestido Carol anteriormente a este momento. Pero nos da también el concepto de qué tiene Carol G en su cabeza. Porque, por ejemplo, ¿la venenosa de qué se vistió? De Prost. De Prost. ¿Verdad? King Caracha se vistió de una salamandra. ¿Sí? Sí, se vistió de una salamandra. Se vistió de un cocodrilo albino. Blanco. Sí, una vaina jota. Espectacular. Sí, una vaina de alta gama. Vi a Mara la Negra vestida también de... ¿Cómo se llama? De esta vaina, de los muñecos azules estos. De Avatar. De Avatar, exactamente. Ah, sí, yo vi el video. Yo vi el video, claro. La fotografía de... Mira, pongáme la imagen en producción ahí. Tú sabes que mucha gente entiende que tiene algún parecido. Y que Carol G es la niña, ¿verdad? Sí, es todo muy buena la personificación. Ahora se atreve a decir que son gemelas. No, no, no. No, Carol G se parece a Wendy Guevara. Pero sí se parece. O sea, sí hizo una buena personificación. O sea, la ilustración del disfraz con la escena de la película quedó muy bien. Claro que sí, venenosa. Mira, ahí está. Venenosa tiene por ahí el de... Ah, esa es la de King Caracha. Hay muchas figuras, señores, que se vistieron bien. Romeo se vistió de luchador. Tú sabes que Romeo es uno de los artistas que más le fascina el Halloween. Porque él ha dicho en entrevista que es el único día en el año que él se siente libre de transitar en la calle sin que nadie lo moleste. Porque él se da un flow. Yo tengo un familiar que en un momento en Nueva York, él se vistió, se hizo un traje. Y el primo mío estaba ahí con él tomando y todo aquí sentado. Y él estaba en la barra disfrutando y gozándose su Halloween. Y después que él subió de que estaba vestido fue que el primo mío se dio cuenta que era Romeo que estaba ahí. Y él hace esto, Jota. Y se te mete a una fiesta clandestina. ¡Qué chévere! Una discoteca, él se llega, papá, se mete ahí porque todo el mundo está disfrazado. Sí. ¿Y quién va a pensar que el luchador que tuviste ahí era Romeo? ¡Ay, Dios! En Argentina. ¿No te imaginas? Me hubiese gustado encontrarme. En Argentina o Chile, creo. En Chile era en Chile. Me hubiese gustado encontrármelo en el baño. ¿Qué? Me imagino yo que ese era Romeo. ¿Eh? ¿De qué? Esa cosa que estaba brindando. ¡Romeo Man! ¿Eh? Me hubiese gustado. Sí. Lo tendré pendiente para el próximo año. Bueno, ahí está. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Tú sabes que en vista de esto de Halloween hay muchos artistas, muchas figuras también que han hecho, por decirles, un buen trabajo en esto de los disfraces. Vi por ahí gente disfrazada de los cachos. ¿Cómo que se llama? La diabólica. Maligna, ¿eh? ¿Cómo se llama? Maléfica. Maléfica. Vi gente disfrazada de Frozen. Vi gente disfrazada de Kimalito. Vi gente disfrazada de Basofón. Sí. Está bien. Lo importante es que disfruten la fiesta. Sí, hay una transculturalización. Pero, enhorabuena para Karol. Y dejenos saber, del 1 al 10, ¿qué le pareció a usted este disfraz de... ¿Cómo se llama la niña? Amanda. Amanda. De la película Matilde. Matilda. Y también la sonificación de Daiki Gamboa. Como Troncha Toro. Como Troncha Toro. Ahí está. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Esto es La Meca Urbana. Vamos allá. Suscríbete al canal oficial de La Nueva Religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. Suscríbete al canal.